Hola mis amigos, yo soy el Slyone y GW5 de nuevo te trae lo mejor del rock y metal según nosotros y lo que nos permite hacer el Ferryman como siempre a mi derecha y me pieto izquierda, Hotax de acordes y rimas. Dímelo Sly. ¿Qué está pasando? ¿Todo bien? Todo bien, tranquilo. ¿Estamos gozando? Mucho rock, mucho metal. Mucho rock, mucho metal, me perdí el show de la semana. Sí, la semana... Tú te pierdes todo, este fuiste y yo me lo perdí. Sí, yo me perdí todos los shows que Puerto Rico ha dado. A cada rato le menciono una banda y le digo, ah, cuando vinieron a Puerto Rico, yo me vinieron a Puerto Rico. Sí, está, cabrón. Bueno, pero ahora estoy más diligente con poder ir a un show de rock y metal. Tú eres el que peleas con la gente por los Beatles, ¿verdad? Claro. Que la gente no... Lo que le gusta es buscar peleas. Es que yo no sé por qué llevarle la contraya a los Beatles. Aunque no te gusten, dale la razón y ya. Acordes y rimas, ¿qué es la que hay? Ahí estamos metiéndole a los Beatles, que ya vimos al aniversario de Hard Day's Night. Este, nada, estamos reseñando mucha música. Hip-hop, reggaetón, trap, rock, metal, salsa. Vienemos algo de películas ya mismo. Tenemos un Patreon a 6 dólares, que hacemos lo mismo, pero más exclusivo para los que están en Patreon. Nos piden lo que quieren que reseñemos y lo reseñamos ahí. Ma-sa-cote. A la izquierda, maestro obrero de rock y metal en Puerto Rico, que nos está poniendo a gozar bien grande, o al menos a mí, como loquita. Wesley, ¿qué es la que hay? ¿Qué es la que hay? ¿Qué es la que hay? Todo bien, recuperándonos todavía de lo que fue un buen show. Sí, sí, Nacho. Todavía estoy... Necesito dormir como dos semanas más para poder recuperarme los dos días. Porque se refiere al show de Circus Máximo, que visitaron la isla de Puerto Rico cerca de tres semanas atrás o algo así, depende de cuando salga... El 20 de septiembre. El 20 de septiembre. El 20 de septiembre. Celebramos María. Y María les dio un saludito por ese día. Casi, casi. Uh, María Experience en el área metro. Que fue que llovió un montón en el área metro y el show fue como... A mí llega el fútbol, trip. Y que el venue se inunda. Ese es el problema, ¿verdad? Sí, hubo un peligro de eso. Gracias a Dios no pasó nada, ¿verdad? Y también quiero aprovechar, si hay alguien que fue y nos está viendo, darle las gracias por ir. Y más que todo, ser bastante proactivo en cuestión de la preventa. Porque eso, obviamente, nos ayuda un montón. Específicamente ahora que vamos a seguir haciendo eventos el año que viene. Así que, gracias a todos los que fueron. La pasamos súper bien. Espero que la hayan pasado súper bien. No sé si lo pueden ver en mi cara, pero ajá, como he dicho ya, necesito dormir dos semanas más. Pero a mí, yo no pude ir. Pero fueron un par de panas y todo el mundo mamó con el show. Sí. Fue 10 de 10. La gente la pasó muy bien. No fue como que, ah, nada, nada malo. Sí, no. Ahí llegaba descontrolado. No, y gracias, gracias. Porque también eso, obviamente, habla de nosotros, de MOTS también como banda. Sí, tú. No me hablaron de la organización mal ni nada de eso. Son las más grandes. MOTS son los más... Gracias. Con más pepa, con más pepa. ¿Hubo teclado? Sí. Añadimos teclado por primera vez. Y ahí va el teclado siempre, sí, ahí. ¿En qué? Al frente, en el cerebro. I guess, vamos a mirarnos. Es como que ¿dónde yo voy? No sé, cabrón. En verdad... Acomódate. El setup de MOTS fue bien interesante, precisamente. Es bien... Es bien... Es complicado cuando la banda Headliner tiene batería y teclado atrás. Entonces, hay que buscar la manera de poner la batería sin que se vea en la esquina. Ajá. Y tampoco, este... Hay que buscar esa distribución en la tarima. Y, pues, el teclado obregó ahí. Pero no necesariamente va a estar ahí. Se veía cool, se veía cool. Todos ustedes le pasaban por atrás como... Sí. Él no se podía mover, cabrón. Mientras todos los demás, sí, sí. Bueno, el baterista tampoco se movió. Sí, exacto. Pero sonó cool, MOTS. Me gustó. ¿Tocaron temas nuevos? Perdona que... Es correcto, sí. Como el segundo o algo así fue. No, nosotros tocamos... Básicamente, nuestros... Siempre se dividen como que en bloques, ¿verdad? Tenemos el primer bloque que son canciones de Space Force, del disco anterior. Ese sí. Entonces, el segundo bloque fue completamente enfocado en las canciones del próximo disco que viene ahora. Por eso. Y la última canción que tocamos es del primer EP. Porque no reconocí. En un momento no reconocí. Dicen... Estoy perdido aquí. Sí, sí. Eso viene por antes. Algo y no sé que están tocando ahí. Pero dale exclusiva aquí cuando... Sí, sí, sí. Sí, sí. Eso va. ¿Del próximo show? No, ¿del próximo disco? Ah, no. Sí. Del show también. Del show también, ¿verdad? Que lo pongan en el programa ese de la Yupi que hablan de rock. La influencia es alterna, algo así se llama. No, allí no. Este pacas es el W. Usted tiene que hacerlo en GW5. Mano, ¿quieres decirnos cuál es... No, posiblemente no. El próximo espectáculo... Hubo una noticia en el concierto. Exacto. Sí, sí, también está. Que te lo enseñaron grabar y todo porque nosotros somos unos nerds del PROC. Yo me levanté con eso. Yo me levanté y yo... Ah, muñeca. Hasta eso me dolió perderme. Después que digas, yo voy a decir que yo cuando dijiste mes... Obviamente no día, cabrón. Está asustado. Me batiré de un nivel en el que me quería ir para el carajo y todo de allí. Pero nada. Bueno, hicimos el anuncio de que antes de Circus Maximus, de que vamos a tener a otros escandinavos visitándonos en la isla en febrero del 2025. Para los fanáticos de Opeth y Tool y A Preferred Circle, etc. Vamos a tener por primera vez en la isla, Sowen. Estoy bien pompeado de eso. O sea, vamos a tener... Ellos tienen a mi baterista favorito. A uno de mis bateristas favoritos tocando con ellos, Martín López, que también tocaba en Opeth. Y... El tipo está cantando mejor que nunca. El tipo está en su pique en la voz. Yo los llegué a ver hace varias semanas en el PROC Power y eso estuvo a otro nivel también. Así que, si fueron a Circus Maximus y lo disfrutaron, estoy bien seguro que van a disfrutarse de Sowen mil veces más. Y si no fueron a Circus Maximus y no saben de Sowen, hagan el research. No, aquí vamos a hacer el trabajo. Bueno, una pregunta rápida. ¿Dónde tú pusiste a Sowen el año pasado en tu top? ¿A mí? Top 3, ¿verdad? Top 5. Claro. Mira este datazo. Maybe este no le guste. La primera vez que tú y yo interactuamos, cabrón, fue un review de Sowen que yo hice del disco que es un triángulo. Ajá. Y tú escribiste comment con tu nombre de pila. Ajá. Como... José Marcano. Alguien hablando de Sowen en la isla. Una cosa así tú escribiste. Yo, mira, alguien escribió. ¿Sabe? ¿Alguien sabe que soy? Yo no te conocía. No. Yo te escribí eso también en uno de Ghost, yo creo. Y me escribí, pero en Sowen tú estás como que en Sowen. Y pusiste como que... Pero yo no sabía quién tú eras. Ajá. Porque no es el mismo. Era mi nombre, era mi nombre. El que está en Twitter y en las redes no era el nombre. Y yo, fuck, ¿a quién le gusta a Sowen? Sí. Y de hecho, la reacción del público en el show fue súper buena. Yo, yo... O sea, yo me estoy tirando esto un pequeño leap of faith, ¿verdad? Hay que hacer... A ver qué pasa. No, pero hay que hacer trabajo para que... Ese fue mi tostú el año pasado. ...se conozca más, Sowen. A su momento, un montón de gente no sabe. Este disco es el perfecto para eso. Porque este disco tiene... Es bien catchy. Tú y yo hicimos el review de... Y yo tenemos un review en Patreon. A distancia lo grabamos en Patreon. Yo pienso tirarlo regular. Dile que libere el review de nosotros del último disco. Sí. Nosotros reseñamos ese disco. Te lo hago rápido. Sí. Mamamos de las 5 a las 10. 10 de 10. Como que, ¿cuánto tú le das? 10 de 10. We're a little bit of violence. ¡Oh, qué rico! Yo no sé cuándo vaya a salir este episodio. Así que hay una probabilidad de que ya cuando salga este episodio estemos... Tenga fecha y todo. Ya tengamos la fecha anunciada. Si no, esperamos que ya para estas próximas semanas estemos ya anunciando la fecha específica. Pero nada, estén pendientes. En febrero. Lo esperamos allá en febrero. Ya seguimos trabajando con los próximos eventos. Ahí sí no puedo decir más, pero estamos ahí trabajando con los próximos. Pero apoye. Capén. Vamos para encima. Este, Ferryman. Papá. Tenemos comentarios de episodios anteriores de Power Roca. De volúmenes. Pucha. El señor... Lo tengo abajo. Axel... Alex. Alex Santiago. Siempre fallo contigo, maestro. Saludos, Power Roca. Sugerencia para un episodio. Y yo guitarrista demasiado talentoso para su banda medita. ¡Qué diablo! John Fyfe con Marilyn Manson y Rob Zombie. Y Molly Crew. Con John Fyfe. Ajá. Donde esté John Fyfe. Donde esté John Fyfe menos solo. Wes Borland. Wes Borland. Wes Borland es capaz, pero yo creo que a él le encanta estar ahí. Claro, claro. Él es eso. Es too much. Eso es lo que le debe... A mí... Pero fíjate, ustedes dijeron rápido personas. A mí se me hizo como complicado encontrar guitarristas. Pues yo no pienso... Si yo escucho una banda, usualmente yo no soy... Se me da difícil empezar a hablar mal de la... De la banda. Para mí, aunque parezca... Aunque parezca un insulto. Jeff Loomis en Ark Enemy estaba comiéndose la mierda. Él sale de Nevermore para ir para robarse a los chavos. Pero no es una banda mierda. Ahí dice como que una banda mediocre. Ark Enemy no lo es. Estaba leyendo que... Pero es que no puedo saber. El disco nuevo de Nightwish no ha sido bien recibido en todos lados. Y mucha gente dice, no, tiene un guitarrista cabrón y no lo están usando. Es como que él está bien mierda la banda y el guitarrista es bien caballo. Puedes hacer lo mismo con Megadeth. ¿Con Kiko Loureiro? Con todo. Casi todo lo que hay en Megadeth, ¿verdad? Kiko en Angra, ¿no? ¿Qué? Kiko en Angra, ¿no? No, Kiko en Angra, no. Esa banda... No, ahora mismo... James, James no está en una banda mierda. Voy a tirarle duro aquí. Voy a tirarle aquí, pero... Inflames tiene a este, a... Al que estaba en Megadeth. Antes de Kiko. A Broderick. A Broderick, sí. Él está en Inflame y él es muy guitarrista para Inflame. Bueno, que banda... Bueno, banda mediocre que sea famosa o mediocre. Pero ninguna vez que hemos mencionado son bandas mediocre. No, no, son exitosas. Pero que pensás, bueno, pues Metallica, James es un ser humano increíble. Sí, sí, pero no es mediocre la banda. No, no, es muy buena Metallica, es muy buena. Aquí le bancamos a Metallica para nuestros amigos argentinos. Mira, Ariel Vega, 27.53. A Ariel lo compré también cuando salió y eso es un viaje. Y de su discografía tengo como cinco discos. Y son un par. Cuando grabamos de Ariel, no mencionamos aquí, no sabíamos que el disco de Simon Simmons... Ajá. Es un disco de Ariel, ¿no? Es como producido por él, ¿verdad? Todas las canciones dicen featuring. Sí. Como que él hizo el álbum, pero tú vas a cantarlas todas, cariño. ¿Estás cantando muy cabrón? Te quiero en un proyecto. No, como, ¿vas a dar la épica? No, pero yo te hago un álbum complaco. ¿Mejor que el de épica? No creo, bueno. Uy, épica hizo un show en Netherlands los otros días, brother. Aquello era gigante. Bueno, Bad Bunny. Yo todavía recuerdo el show de aquí. El show de aquí fue muy bueno. ¿Quién? ¿Épica aquí? No me digas. No, chico. Pues si fue los otros días, ¿verdad? No me veía arte. ¿Cuándo fue eso? Eso fue 2016, 2017. Chico, ¿qué pasa? Te acabamos de enterar ahora mismo que épica... ¿Ya vino para acá? ¿Seguro? Oh, shit, cabrón. Mira, yo quiero decir que todas... ¿Vinieron para acá? Todas... Después de Camelot. Todas o casi todas de las mujeres cantantes de banda mainstream de metal han venido para acá. Nightwish vino. Épica vino. La Cuna Coil vino. Sala de Italia, ¿verdad? Sí. La Cuna Coil toco en Chavos. Cristina Escabia, exacto. Tú sabes que vino alcatraz, ¿verdad? Que nunca... Sí, sí, sabes. Pero cabrón, que vamos a ir para el delcatraz si éramos unos negros. Yo era bebé, yo era bebé. Sí, pero como tú no sabes que Épica vino. Ah, ese show estuvo muy bueno. Ojalá estaba haciendo algo bien cool yo ese día. Ojalá. Todas esas mujeres que mencionamos aquí, más o menos, no las mencionamos en el episodio de... Creo que hablamos un poquito de Simons. De las féminas. Sí, es así. Este... Se pueden hacer más episodios de eso. Sí, sí. Y la gente respondió bien, fíjate. Sí. Les gustó... Es importante hablar de... Seguro. De las mujeres en el rock y el metal. Félix, tenemos unos cuantos más ahí para capiar de las personas que nos dejan comentarios para que mejoremos como... Este es pajota. Y adiantre. Léelos completos tú. Ariel Vega. Ariel Vega. Mi disco favorito de ellos son... Todos. El Keeper 1, el Keeper 2, The Time of the Year, Better Than Rock, Master of the Ring, Pinball's Go Wave, The Dalry y Chameleon. ¿Le gustó Pinball's Go Wave? ¿Y Chameleon? Estamos hablando de Halloween aquí. Sí, lo sé. Este... Pues todos, ¿verdad? Le gustó todo. Sí, porque... Pero no puso Halloween. El último. Pero pone hasta los más flojos. O sea, era su top. ¿Esa es tu banda favorita? Yo creo que él lo que hizo fue poner los top y... Eso parece un buen orden. Y que Jota los... Poner los Keeper alante, Time of the Year, Better Than Rock. Yo creo que es un buen top. ¿Y el primero está? ¿Y el primero cuál es? No está. Keeper 1 y Keeper... Ah, World of Yerico no está. No, World of Yerico. Yo tampoco lo pongo. Y entonces tenemos a Semo 7024, Jota Sly, Maestro. Y faltó Wesley. Y en ese episodio probablemente estaba el come también. Y faltó el come. Te queremos, Semo. Sí. Un abrazo, Semo. Much love to you. Este... Vamos a recomendar... No, 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 no. Vamos a Singles. Lo nuevo de los viejos. ¿Hay más comentarios? Ave María, que vas a acote. Ferryman aquí nos puso un buen episodio con contenido. Sigán comentando que verás. Déjale a este a Wesley, que a él le gusta Slayer. No veo bien el nombre. Ariel Vega, dice ahí. Sí. Slayer técnicamente comenzó el tour de Divine Intervention en el Amphi. Mano, te juro que hubo mosh hasta en el baño. Y Whisker Puglia Biscuit fue el opening. Yo tenía, ¿qué? ¿Dos años cuando esto pasó? Este fue 94, si no me equivoco. ¿Dos años literal? Yo tenía 10. Este es J y yo tengo que ser fiel. Y yo creo que ni mis tíos fueron. Yo me enteré de este concierto como en el 2000. Se leía el vino y dice como, like, ¡puñeta! Tienes 10 años. Ya, la de épica me dolió. Cabrón fuertemente. El chico estuvo... Mira, yo no soy fan. Y estuvo súper, cabrón. Ahí me dijeron eso de Sonata. Los tipos de Sonamón también, hijo de puta. Hay uno que tiene como unos instrumentos del carajo. Haciendo ruido. Para mí fue uno de los shows más heavy. De hecho, era más... El de Camelo estuvo duro. El de Camelo. Estaba grabando el podcast. Conferíme. Y me lo perdí. El de Camelo. Yo vi a Camelo en Pro Power. El de aquí me gustó mucho más. Ajá. Ese es el cantante de Seventh Wonder. Tampoco lo vi. Y yo creo que lo habíamos mencionado. En el de Camelo vino a Lisa Warglutz. De la cantante de Ark Enemy. Ajá. De Back in Vocals. Que todavía no era cantante, ¿verdad? Para aquel tiempo. La actual cantante. De Ark Enemy, sí. Para aquel tiempo todavía no estaba en Ark Enemy, ¿verdad? Ella estaba en Diagonist. Ajá. Eso es lo que te hace reggaetón cuando joven. Te jode la asistencia cuando adulto. Te hace daño. Sepultura y Slayer. Este es del pan de Arduin. Fueron en el 9-4. En el Juan Ramón Lubriel. Eso es en Bayamón. Y Anfi respectivamente. Uno y uno. Pantera fue en el 9-3. También en Bayamón. ¿Viste a Pantera? A Pantera le abrió Power. La banda de Erico La Bestia. Correcto. Datazo. Sí. Porque me dicen que Pantera vino porque los de Sepultura les dijeron que aquí se pasaba cabrón. Pantera, ahí me dicen. Me lo han repetido un montón de veces. Eso fue verdad. Que Filancelman una dijo que él nunca había visto un Mosh tan hijo de puta como el que se formó en el fiteatro de allí. Él se quedó como que ustedes son maníacos, cabrones. ¿Qué carajo es esto? Filancelmo. Filancelmo. En Pantera en su pic porque yo me puse una vez en Cellit FM, que tú buscas como que los Cellit de los conciertos. Yo me puse en el de Pantera en Puerto Rico y este hijo de puta el Cellit. Bueno, pero eso es Cowboys y Burger, ¿verdad? Ajá, esos dos. ¡Tachocado! No hay break. Digo, esa gira tiene que haber estado bien cabrona. Don Q. Don Q. Ajá. Hay garetes. Sin redes sociales. Sin celulares. Sin nada. Ayudieron tetas por fuera y todo. Para que el tiempo la gente iba a pie y todo. Se tiraban en guagua. Diablo. Yo una vez fui a un concierto. Yo creo que fue de rat. Y una persona por no... En el anfiteatro. Una persona por no pagar la entrada. ¿Sabes que allí con una lagunita? Salió de la laguna todo asqueroso así. Y le pegaron a decir something. Cabrón que le dio E. Coli y todo que se joda. Mi García. Se firmó papavilla. Papavilla. Pero vio a rat, puñeta. Pa rat, cabrón. Ah, pa rat. En los noventa que ya no era. Steven Percy era el que estaba cantando ahí. Steven Percy. Después vi en Vivo Beach Club. Viste a haber visto los otros días. Como yo después. Estuvo bien bueno ese concierto. Pero como quieran ahora. Voy a buscar el set list de épica aquí en Bellas Artes. Para que te duela de verdad. Estuvo bueno. No hay más como en Ferryman. Ahora sí. Estoy desilusionado con Vivo. Vamos a la próxima ocasión. En los nuevos los viejos. En el rock y en el metal. La gente que lleva un montón de años ha sido exitosa. Sigue trabajando como tú. Que no te has ido de tu trabajo después de 15 años. Tienes que moverte ya. No te van a dar ese aumento que estás esperando. No. La corporate ladder no se trepa. Eso se trepa de otra manera. Este. Ferryman nos va a ir poniendo los álbumes aquí. De canciones que salieron nuevas. Este. Vamos a darle un break. Circus Máximo yo la pasé allí como bestia. Estamos dando un break. Ah ya llegó el hombre. Bueno. Después que grabamos el mes pasado. Esto es como la portada del Load. Del I.R.D. Load. Se siente así vuelta. Pero con semen de la zurriz. No. Semen femenino. Semen femenino. Estamos hablando de Linkin Park que anunciaron From Zero. Que es la primera banda de Mike. De Shinoda. ¿Cómo se llama? De Shinoda. De Shinoda. Mike Shinoda. ¿Verdad? Linkin Park volvió con una nueva cantante. Emily Armstrong. Y como siempre. En todo en la vida. Hay gente con hate. Y hay gente que le está dando praise. Eso es el bochinche del rock ahora mismo. Sí. Hasta la mamá de Chester le está molestando. El hijo. La mamá. ¿Por qué vamos a hacer? Es como que en tu trabajo tú te vas. La compañía sigue. Pero nada. Yo entiendo que Mike Shinoda como que cogió las riendas de la banda. Y solo que le salió los cojones. No era de él. Yo lo que opino es que. O sea. Hay otros dos factores que hay que mirar. Brad y Rob. Se fueron. El guitarrista y el baterista no están participando. Bueno. Rob no está en la banda at all. Y Brad no va a hacer gira. A hacer gira. Ya eso. Eso me aguanta. Me levanta bandera. Porque. Cricción. Yo leí que era que no querían viajar. Pero eso no puede ser. Eso no. O sea. Te van a pagar. Y esto es una de las pocas bandas que. Desde que comenzaron hasta. Y estuvieron estrellados y toda la cuestión. Nunca tuvieron change de line up. No. No era el mismo line up. Y el cual. O sea. Yo dejé de escuchar y consumir cosas de Linky Park. Desde Minutes to Midnight para adelante. Pero. O sea. Ellos mantuvieron. Esa solidez. Y eso es bien importante para cualquier banda. O sea. Eso es lo duro también de no verlo así. Exacto. Los fanáticos. Los fanáticos están dolidos nada más. Porque. Muñata. Tuvimos veintipico de años viéndolos de esta manera. Y ya no están. Sí. Y. Pues. Y. Escuchando estas canciones. Yo. Yo. Cuando salió la noticia. Y anunciaron. Y salió el live. Y yo estaba en el Perk Powers. O yo no tenía mucho break de escucharlo. Ajá. Eso es eso. Sí. Esa es feint. Siento yo que. El primer tema me sonó mucho más a Minutes to Midnight. Y a lo más reciente que tiraron. Ajá. Y el último. Pero el primero me sonó un poquito a Feint. Sí. Exacto. Pero no sé. Yo. No sé si es porque ya no estoy en esa onda. No me. No me dio como. Yo. Para mí suenan como una banda de tributo de Linky Park en Handelbald. No. No está pasando. Sí. Para mí Mike Shinoda ni siquiera suena a Mike Shinoda. Es que. Es un señor ahora. Es que Mike Shinoda. El flow ese cuadradito ya suena bien. Bien. Y. Y la estructura es tan repetitiva. Es como que tú sabes que la canción va a empezar con una pistita. Es que eso es lo que va a dar radio. Va a sonar. Sí. Yo lo sé. Pero es como que es demasiado de. Predecible. Tú sabes todo lo que va a pasar en la canción. Hasta cuando le van a poner el delay a la voz y todo. Y cuando van a gritar y todo. Sí. Yo. Yo pienso que. Que después que. O sea. Que no traten de compensar con el hecho de que tengan una cantante nueva. Y la van a reintroducir con la época dorada de Linky Park. Hágan lo suyo. Hágan lo nuevo. ¿Sabes? Porque si vuelven a hacer callbacks a los viejos. No. Y con el revolueste ese ahí en todos los hoyitos esos. Y de que ya apoyó al tipo este. No deberían tratar de amarrar esas cosas. No. Me tienen la pata bien de Europa. Still. Dicho eso. Este va a ser el disco más vendido. Lo más seguro. Y el tour más. Que más genera. Más genera el dinero. Sí. Fue bien rápido. Totalmente. Para mí me sorprendió mucho. Lo rápido que. O sea. Anuncian. Y la gira creo que es el mes que viene. En dos meses. Ya. Ya empezó. Ya empezó. Ya empezó. Mira para allá. Yo creo que añadieron más. Hace poco. Brasil. Añadieron a Brasil. Y Argentina está. Mira así. Para que vayan allá. Los temas es The Emptiness Machine. Ese fue el primero. El que salió. Que lo tocaron en el live. Heavy is the Crown. Es el segundo que pertenece también a la campaña publicitaria de un videojuego. Que por eso es que se adelantó tan rápido. Un segundo sencillo de que salieran. A mí me gustó mucho. A mí me gustó. Me gustó Emily. Me gusta que la banda vuelva. Y yo. Yo pienso que. Yo veo todo como si fuera trabajo. Como si fueran estructuras. Y aunque Chester ya no está con ello. Ellos merecen continuar algo. Que trabajaron. Claro. Y no dejarlo perder. Porque hay gente que dice que la banda no exista. Es que lo que pasa es que. Que sea nueva. Que Chester creó algo en esa banda. Que era bien importante. Que era el mensaje de no la violencia. Porque él fue. Él fue maltratado. Y se cagaron en eso. Porque ella apoyó a un violador. Exacto. Eso para mí como que. Ya lo cabrón. ¿Qué te pasó ahí? No hay más cantantes en el mundo. Puedo coger el de Períferi. Ajá. El de Períferi cantante. Un subícito interesante. Pero. Le ponía. Te estás cagando en una parte bien seria. De lo que hizo la banda. Por lo demás. Ya yo no escuchaba a la banda como quiera. No. Yo tampoco. Pero me pompé. Para mí es mejor. Yo creo que los últimos discos que sacaron. Me pompé bastante. Yo creo que. La tocedera esta. Me acaba de quitar el train of thought. ¿Qué iba a decir? Es un brain fart. Un brain fart. Ah. Los gritos de ella son súper buenos. Sí. Eso fue algo que me llamó mucho la atención. ¿Y en vivo? No obstante. No sé. Yo no. O sea. Si. No he visto el live. So. Prefiero que si los voy a pasar. Voy a pasar por la experiencia de verlo en live. Quiero llegar al show y ver qué. Qué van a traer. Pero nada. Ah. Ya me acordé. Lo que iba a decir era. Lo habíamos hablado en muchos episodios atrás. Cuando estábamos hablando de Metallica. Específicamente de lo que salió en Some Kind of Monster. Y es que uno de los issues que estaban teniendo ellos en tomarse tanto tiempo entre álbum. Es que tienen un montón de gente de crew que necesitan que ellos saquen un disco para irse de gira. Y poder comer. Ajá. Para poder cobrar. Ok. So Linkin Park tiene que también tener un crew que tiene que estar loco. Que se quedó sin trabajo. Que era como que mira carajo. No van a hacer más nada. Exacto. No. Estoy esperando. O sea. Yo me imagino a uno de los roadies diciendo. Pues esperando. Estoy cogiendo un montón de guiso esperando que Linkin Park en mi guiso grande. Que eso es así. Es una realidad. Eso que hizo ahora mismo Merakiss terminó. ¿Verdad? Se retiraron. Pero Jim Simón ya está en una gira que cada vez está más grande. Y tiene un par de gente del staff que como que dice vente tú, vente tú para que tengan algo. Ahora me hiciste recordar que Dream Theater en la pandemia, en Navidad, grabaron un tema navideño. Lo pusieron en SoundCloud o no, Macaulón, después. Para que la gente lo comprara para pagarle al crew. Sí. Como en Navidad. Mira, todo lo que ustedes den es para ellos. Esto es el bono de Navidad. Esa realidad fue mucho más expuesta durante la pandemia. Precisamente por eso. No porque solamente los artistas. Los artistas hacían su change, ¿Verdad? En regalías. Pero el crew no hacía nada. O sea, no había nada que ellos... En la pandemia fue cuando me sacaron Merch, las bandas y los artistas. Y yo ahí... Yo estaba loco. Y es triste porque ahora mismo ni siquiera... Por lo menos en Estados Unidos. En Europa hay unos países que sí. Pero en Estados Unidos no hay... Tú sabes. No hay uniones. No hay nada de esto pro... Roadie. ¿Entiendes? Ajá. Entonces, literal... Dependen de trabajar. Sí. Si la banda decide descansar y retirarse, el Roadie se jodió. Tiene que buscar otro guiso. Entonces, ahora mismo con todo... Con el influx que hay de giras, específicamente cuando tú estás haciéndole este Roadie a este tipo de banda, ya tú estás a otro nivel. Ajá. Pero eso quiere decir que hay un par de gente que también te van a estar llamando a la misma vez. O sea, es un revolú y hay que estar bien pendiente de esas cosas. Fíjate. Tenerlo en consideración. El otro single que salió de Lo Nuevo de los Viejos fue Impeliteri, que viene con discos. Él es bien cristiano, ¿verdad? Él es bien cristiano. Él es bien cristiano. The War Machine se llama el disco. Buenísimo. Este... Me sorprendió mucho el baterista. Sí. Es con Paul Bo Staff, el baterista Slayer. Oh. Ah, ¿de verdad? Sí. Es más joven, ¿verdad? El todo después de Lombardo. Ok, ok. Creo que fue el que vino aquí en el turn. Me puedo equivocar. Este... Aquí estaba cantando rock rock. Rock rock. Hacho, cantaba demasiado de cabrón. Pero él estuvo un tiempo fuera de acá, ¿verdad? Bueno, aquí ha cantado más que rock rock y... Ah. ...y Graham Bonnet. Ah, pues... Y rock rock lleva un par de años ya. Lleva un par de años entonces. El disco anterior fue con rock rock y estuvo súper duro también. Sí, sí, sí. Este... Y los viejos también. Los de Graham Bonnet. Sí, todos. Todos son buenos. Este señor es un dios en Japón. Él es... Él realmente empezó siendo una copia de Ingrid Malstin. Exacto. Una copia, pero no una copia cabrona. Él tiene a Graham Bonnet porque Graham Bonnet fue de aquí atrás. Mucho, como muchas copias. Sí, como muchas copias. Y antes realmente era bastante disparatero. Era bien rápido, sin ningún sentido. Pero como quiera, el primer disco que es Stand in Line con Graham Bonnet está durísimo. Ahora mismo toca mejor. Ingrid Falreven. Ingrid empezó tocando súper bien. Ahora es un disparatero. Y ahora es un loco. Pues este fue al revés. Este también tiene Animetal. Eso es de él. Eso es de él con May Becerra. Y él toca súper bien. Pues me sorprendió que salió este álbum porque el otro no es que fue hace tanto, tanto, tanto años. No es el gran súper single, pero está bueno. No, pero es importante reseñarlo a él. Él es un artista que yo leí que está agradecido de no haber pegado en los Estados Unidos y sin el resto del mundo porque él vive una vida normal en su casa. Y es trabajarles, pues salgo afuera y ahí es como que, ah, pues hola, ¿cómo están? Soy de aquí. Eso, pues él acá no está. Bueno, en Puerto Rico no. En Estados Unidos él no está pegado. Pero si te gusta el heavy metal de los 80 y el virtuosismo, qué sé yo, porque la música no es tan difícil, es solo de guitarra. Tiene una discografía bien buena y bien consistente. Es caballo, es caballo. Tiene unas portadas medias raras ahí, pero es caballo. Yo me empecé a reír el momento que le di play y me empecé a reír porque yo era como que, ok, here we go. No obstante, no fue lo peor de todo. No, no. Y Rob Rock para mí es el cantante que más ha mantenido la puta voz, mano. Sí, sí. Él canta todavía como en los 80. Hay que verlo en vivo también. Sí. Yo lo vi aquí, a Rob Rock. Ah, lo que me enviaste, pero eso fue hace un montón de años. Eso fue como en el 2001-2002. Eso no cuenta, eso no cuenta. Estaba en la escuela para eso. Próximo álbum que tenemos aquí es de un maestro que realmente... Que pone como loquita, ¿verdad? Sí, que no tiene que hacer eso. Porque él está con Pantera, he's making good money, viajando al mundo entero. Sin embargo, soltó un álbum, estamos hablando de Zach Wilde, un álbum de su banda, no en solitario, pero es una banda. Un single. Un sencillo, perdón, un sencillo, porque él hizo un festival los otros días en los Estados Unidos. Berserker o una cosa... Todo el mundo usa ese nombre, cabrón. Pero tú viste lo que sacó el viernes también, ¿verdad? No, ¿qué sacó? Black Sabbath sacó... Ah, soltó... Black Sabbath está disponible solo físico. Soltó las mejores canciones, los mejores riffs, según él, en... En streaming platform. Black Sabbath se llama. Pero eso es el tributo, no es tributo, es tocando los primeros tres discos de Black Sabbath con Zach Sad, que es un trío, porque él puede cantar. Se escucha cool. Total. Bueno, yo los tengo en vinilo. Para mí son bien fanáticos de Zach. Eh, sí. Juan es bastante fanático. Yo sí, yo soy como... ¿Chacho? Tratándome a dejarme lavarlo así como... Pues este single, ¿qué te pareció? Mira, lo que pasa es que lo voy a comprar con el disco anterior y no es mejor que los singles del CD. El disco anterior ahí te encantó. Chacho, bien cabrón. Tú le diste una peli y dije, puta, ese disco. Todavía. Llego acá y se esconde. ¿Tú lo escuchaste, Wally? Eh, no. Black Sabbath, Wally World Society, es de esas bandas que no necesariamente me... Sí, tú dices... Es que ese sonido Southern no es necesariamente para mí. Pero me gusta mucho su trabajo en Ossie. En Ossie está cabrón. A mí eso sí. Pues a mí me gustó. Me sorprendió que me gustara. Es sencillo. Yo siento que el estar en Pantera le trajo un poquito de Pantera al single. De hecho, el video se me aparece... Ah, el video está cool. El video se me aparece a Revolution Is My Name del último disco Pantera. Ok. Y el Southern, él lo tiene ahí. Es más del sonido de los últimos discos de Black Label, no de los primeros. Medio Black Sabbath. Porque antes él era como muy Ossie solo career. Sí. Pero él era el que hacía los discos. Ajá. So... La Label era como que, mira, ya Ossie no puede cantar, pues escúchate a este que lo estoy imitando. A Sharon le encabronaba eso porque cuando él regresaba a Ossie, ella asumía que estaba haciendo un disco de él para... Como con la... Que Ossie cante con un disco de... Cabrón, no, pues si él lo ha hecho. Ajá. Desde tantos años, para no sonar igual todo el tiempo. Yo me pompié. Pero después él dijo en una entrevista que no, que como en el 2026, maybe la banda regresa. Ok. Tiene demasiado trabajo. Es un single nada más, no viene disco. No, disco. Tiene demasiado trabajo y pues cool. Eso es un riff que le salió llamando con los de Pantera. O me vi un temita ahí que sobró y dijo, ponle una portada bien cabrona para que Wendy se agite. Pero es medio Dumi. Extra por el lado. Es medio Dumi, tiene el groovy ese. No, yo lo escuché un montón de veces. Yo dije que es más mierda que lo... Pero no, nada que ver. No, no está buena. No, tú estás en la rotación mía rotando. En como lo quita playlist. Sí. Y seguimos con la onda de lo que a Wesley le gusta. El señor Charlie García. El genio. Wow, bro, bro, bro. En la música. El sonido de este álbum es mera exquisito. La producción, sí. Totalmente. Y tiene un nombre cabrón y la portada también. La lógica del escorpión. La lógica del escorpión. El tipo tiene ya setenta y pico de años y se supone que ya no está haciendo ni música porque este cabrón... Pero tiene como siete y cuatro. Pero parece como de doscientos. Eso es lo que te iba a decir, cabrón. Está tan jodido, cabrón. Está más arrugado que un nobel. Cabrón, sí, está como el que votó con setenta y cuatro años. Que está desde el grito de la área votando. Así está Charlie García haciendo música. Charlie García votó por los PNP. Este, el disco, desde que salió la noticia, dice, puñeta en verdad. Y lo sacó bien rápido y... Yo iba a preguntar que ustedes pusieran Charlie García en el grupo. Fue como que... Espérate, este tipo no está muerto. No. Él lo ha intentado tanto. Lo tienen congelado. Desde que murió. El video este que te envíe, que se te irá como de... Desde... Lo puse en hablando pop y todo. Desde el noveno piso, cabrón. Se tiró... Cabrón, yo dije... Para piscinas, en un hotel. Yo dije, está paralítico. Por eso está en silla y ruedas. No, que cuando Cerati murió, los argentinos lo congelaron. ¡Guarda a Charlie! ¡Guarda a Charlie! ¡Que no nos queda más nada! Pues este es el genio que hizo la máquina de hacer pájaro. Yo tengo uno... El que tocaba batería conmigo en Zafacon. Él es súper fanático de Charlie García, pero a otro nivel. Charlie García está muy cabrón. Y recuerdo cuando me enseñó la máquina... Y es como que... Esto es Pink Floyd de Argentina. Ajá. King Crimson, Pink Floyd. Exacto. Y es ese cabrón solo, más o menos. Él hace casi todo. Él es la máquina de hacer pájaro. Sí. Y tremendo pájaro, ¿sabes? Tratón volar. Aquí hay un cover de John Lennon. Está bueno. Está bueno. Lico. Y hay un cover de D-Birds. Ah. Disclaimer. Canta como un viejo de 120 años. Canta como un tipo que se tira del piso 9 de un hotel. Por eso yo duré 5 segundos. Y en la primera es donde más a mí me encanta. Sí. Si soportas la primera te va a gustar porque en verdad está bien hecho el disco. Es la voz que después está hablando de un tipo que se nota que ha bebido toda su vida. Sí, sí. Pero... Canta así como... Ay, te quedo igual, cabrón. Tú puedes hacer un tributo a Charlie. Te tengo venue. Que acabas de ir concibir un venue. Lo había guardado ahí. Lo he practicado. Tiene un Charlie adentro. Tiene un Charlie adentro. No te vayas a tirar. Tu penthouse. Estamos acá. By the way, los lunes a las 8. El penthouse. En GW5. Frayman, la he pasado también que no sé si nos quedan temas de... Yo creo que no. Y yo tampoco creo que no. Pero lo que sí te podemos recomendar es que te suscribas y busques el playlist de Power Rock. Ahí vamos a tener la música de Charlie García. Eso te lo tengo garantizado. Y un temita de Emily Armstrong. Vamos a ponerle a romperla. ¡Rompela! ¡Ay, cabrón! Eso va a estar ahí, pero de una. Al lado de Rojalford. Que hay un par de canciones de Rojalford ahí. Pues vamos a las ofrendas, Ave María. Este episodio fue XL. Vamos para encima. Esto es la parte donde le dedicamos la música al diablo. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Te queremos. Sí, un abrazo. Vamos a empezar con la ofrenda. ¿Con cuál empezamos? Con la de Werly. Sí. Vamos a que Werly siempre lo puedo gozar. Bueno, pues sí. Vamos entonces. Yo, porque he estado sumamente ocupado, me he podido escuchar mucha música nueva, como me gusta. Y lately llevo como dos años que cuando estoy en ese periodo, tengo a esto. Te va safe. Te va safe. Sí. Croma Key, tanto Dead Air for Radios como YC Wilds, el próximo. Croma Key es un proyecto de Kevin Moore, que fue el segundo o primer tecladista. Yo creo que el segundo. El primero. El primero. Fue el primero. El primero. El de Lee Magic and World. Sí, sí. Amigo de Petrucci. Él se va de Dream Theater porque no puede bregar con la fama de la banda y entonces empezó a hacer estos proyectos así. Esto es para fanáticos de Porcupine Tree, ese tipo de prog, mucho más synthy, aunque este disco es mucho más rock que el próximo. Ya el próximo ya comienza a ser más sintetizadores y toda esta cuestión. Pero él es el main guy de Croma Key. Él es el único que hace aquí. Ok. A diferencia de... Él es la máquina a hacer pájaro. Él es el Charlie García de Croma Key. A diferencia de OSI, que es otro proyecto que él tiene, ¿verdad? Pero OSI, los primeros dos discos salen en los primeros dos discos. Kevin Harrison en los últimos dos. Kevin Harrison y el guitarrista de Faith No More. Ajá. Él toca guitarra en... Son discos instrumentales. Eh, no. OSI no. OSI canta. Él canta. Kevin Moore. Y de hecho, él canta también aquí en... Aquí hay voz así, ¿verdad? Sí, él canta... Bueno, hay varias canciones. De hecho, la última canción se llama Hail Mary, que es como una muchacha o un muchacho con una voz bien freaky y lo que hay es un... en el background. Ok. ¿Ese es él también? No, no sé. Parece que contrató a alguien. Está contando la historia de cómo el sol se está explotando. Y si lo estás escuchando en un avión, porque esto lo cuento de experiencia propia, si lo estás escuchando en un avión un poquito loco, este, te va a hacer daño. Puedes cagar en un avión. Pero este disco está súper bueno. Si le tripea ese tipo de progres, así, más ambiental, más relax. La primera canción, que se llama Colorblind, me acuerda tanto a los discos solistas de Stephen Wilson. O sea, es... Sí, ese viaje. En esa misma vena. Y no me extrañaría que haya sido una influencia. Ajá. A Stephen. Aunque Stephen no lo vaya a admitir. Sí, porque... Aunque Porcupine Tree, cuando salió este disco, este disco, si no me equivoco, es el 97. Este, ya Porcupine Tree estaba haciendo... Estaba dando bandas. 9-8 creo que es el primero, pero era él solo también. Era igual que Kevin. Sí, ellos son panas. Y de hecho, Kevin Moore, me enteré de esto hace poco, que OSI se supone que hubiese sido un proyecto con Stephen Wilson. Oh my God. Con ellos dos nada más. Ajá. Y por cuestiones de scheduling de Stephen Wilson no lo pudieron hacer. Y el primer disco, hay una canción con Stephen Wilson solamente. Que de hecho, si no han escuchado OSI, esa es otra. Es Chroma Key o OSI. Chroma Key o OSI. Esa es tu próxima ofrenda, tu próxima ofrenda. O-S-I. O-S-I. Mira, la próxima ofrenda se la dejamos a Juan. En verdad, la mía. Delta. Delta, Fierce. Esta es una banda chilena de Progressive Metal. Yo no debo hacer esto, pero siempre lo hago. Cuando la escuché, yo dije, esta banda es de Chile. Porque suena bien buena. Ajá. No importa que sea de Chile. Si no te digo que es de Chile, no vas a pensar que es de Chile jamás en la vida. Porque cantar en inglés y qué sé yo. Conocí esta banda porque ellos estuvieron en parte del show de Circus Máximos en Argentina. Pero los dejaron tocar solo 20 minutos, que está cabrón. Nosotros tocamos cuando pasó. ¿Eso es una canción? Pero ellos son más como que tipo pro comercial alternativo. La voz es bonita y la canción es bien estructurada. Nosotros tocamos cuando... En el 2020, nosotros tocamos un festival que se llama Heresy Fest Online. Que fue organizado por la misma producción del show en Argentina. Y ahí nosotros compartimos con Delta. Con la gente de Delta. Yo los entrevisté para... Yo tenía un podcast y yo los entrevisté. Muy buenas personas. ¿Sí? Hay que en tu nombre y una mujer, ¿verdad? Ahora recuerdo solo a la mujer. Solo a la mujer nada más. Y los demás son un montón de chapacos dándole duro a los instrumentos. Tienen partes instrumentales largas en las canciones. Cuando se alarga es porque están tocando y qué sé yo. Y tienen buena habilidad y... En verdad, en verdad, me pompié y lo escuché más de cinco veces en cuestión de una semana. Cuando me tocó traer una ofrenda y yo voy a traer una... Como que, pan, esto es lo que estoy escuchando ahora mismo. En verdad, sería cool que tuvieran más éxito y que viajen y que prosperen como banda. Porque yo entonces tendría más oportunidades de escucharlo en otras producciones. Todo es para mí, tú sabes. Esa es mi ofrenda. Delta se llama la banda. El anterior está muy bueno. El disco anterior no lo escuché. Es como una... La portada es algo maya. No me acuerdo ahora mismo el nombre. Pero también es un nombre... Lo voy a... Lo voy a buscar. Debe estar en el... Sí. En Apple. Yo lo escuché en Apple Music, by the way. No sé si lo puedes encontrar en otro... Va a estar en el playlist. Exacto. Y mi ofrenda que es Masterplan. Masterplan. Este es el primer disco. El disco homónimo. Esto es el proyecto que se hizo cuando votaron a los músicos de Halloween en el 2000. Al guitarista y al baterista, que eran como que los mejores de la banda en el momento. Exacto. Los votan y crean un Masterplan. Donde se supone que cantara aquí, que también... No jodas que por eso es Masterplan. Porque era... Sí. Ok. Y para mí el primer round los ganó Masterplan por pela. Porque es Hello Wind, Tiro, Rabbit, Don't Come Easy, que es medio flojo. Y este disco es una joya escondida porque no mucha gente la conoce. Del power metal. Aquí canta Yorlande. ¿Él es el cantante del álbum? Ajá. Wow. De los primeros discos. Este... ¿Él se consideraba de la banda? Sí. Ok. Ellos hicieron tour. Y el que canta ahora es alguien que lo imita más o menos. Este... Esta banda es buenísima. Aquí es que lo que hice fue un featuring. Cantaba una canción. Yo creo que es la más flojita del disco porque es la comercial. Pero aquí todavía los de Hello Wind tenían la pepa y el pic de composición. Ya del tercer disco para abajo como que fueron un poquito en picada. Pero este disco está súper cabrón. El último de ellos es como un tesoro o una cosa así. Ellos hicieron... Cuando Hello Wind se reunió... Ajá. Roland Grappour cogió, mordió, porque no lo invitaron para la reunión. Y hizo The Pump Kings. Y hizo covers de las canciones que eran del de Hello Wind. No debió. No debió. Eso te pasa. No puedes hacer las cosas en cojonas. No. No debes, no debes. Entonces Ferryman se lleva a la gente aquí en cojonas. A veces vuelven, a veces no regresan aquí. Wely, ¿dónde te conseguimos? Pueden conseguir a mi banda MOTS como MOTSPR en todas las redes sociales. Y a Purple Dimension Productions que pronto vamos a estar haciendo anuncios del próximo... Oficialmente el anuncio del próximo show. ¡Qué grande! A mi Hotax en Twitter, Acordé y Rima en todas las demás redes sociales. Esto se graba en GW5 con el 787-221-9530. ¡Diablo! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¿Qué estoy pidiendo más veces acá? Info a GW5. Son los números de contacto y el email para exactamente contactar al estudio. Al señor Ferryman, Gabriel Neves, Porta Latín te responderá. Y ustedes pues discuten lo que deseen hacer juntos. El playlist de Power Rocka disponible en Spotify. Ahí va a haber canciones de Master Plan y de Kevin Moore. Que me pone como loquita. Bastante. Yo soy Sly One. Nos vemos la semana que viene. Chao, my friends. Chao, my friends.